Productos notables, ¿cuáles son? Explicarlo es... sobra, pero bueno. Son tres. Cuadrado de la suma es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Digo, cuadrado de la diferencia es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos doble del primero por el segundo. Y suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Por qué? Pues esto es lo que quiero que hagáis. A más B por A más B. Sería A por A, A cuadrado. A por B, AB. B por A, BA. Y B por B, B cuadrado. AB es igual que BA por la propiedad conmutativa. Esto sería A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Porque AB más AB es 2AB. Que no lo entiendas, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es... Todos los ejercicios que le había mandado de antes. De multiplicar polinomios. A por A, A cuadrado. A por B, AB. B por A, BA. Con el menos, porque es más por menos, menos. Y menos por menos, más. B cuadrado. Por la propiedad conmutativa. Esto es AB. Y me queda A cuadrado más B cuadrado menos 2AB. ¿Vale? Y esto sería... A por A, A cuadrado. Menos A por B, más B por A, menos B cuadrado. ¿Vale? Entonces esto sería A cuadrado menos AB más BA es 0. Esto es la demostración. ¿Vale? Bueno, yo creo que la justicia española es bastante blanda. ¿Vale? Yo creo que toda persona... Que en un instituto pusiera algo como esto. Debería ser condenada a la mayor pena posible. ¿Vale? Solo era falta que uno entrara. Que se corriera a la voz un poquito. Ya la gente se iba... Iba a tomárselo más en serio. Eso es mentira. Te lo dicen una vez. Dos veces. Veinte veces. Oye, que la gente no se entera. Nada, habrá que tomar medidas más... Tener un carnet por punto de matemática. Oye, que si haces eso, le vamos a quitar seis puntos. Cuando tengas cero puntos, el sueldo se lo vamos a dar a servir. ¿Por qué? Porque no os aprendí. Por ejemplo. Que me den el cero de a mí que yo ya sé yo. ¿Qué usar el dinero? Esto no es verdad. Lo que pasa es que es más fácil pensarlo. ¿Vale? Te he puesto un ejemplo de... ¿Qué es más fácil? Pensar o creer. Creer. Esto es mucho más fácil creer que esto. Porque hay un 2AB que no queda bonito. Más bonito así, más fácil. ¿Vale? Más fácil. Creer que pensar o que razonar. Pero es que esto... Este razonamiento lleva a que un padre, por ejemplo, diga... Bueno, no voy a vacunar a mi hijo. Te diré... ¿Eso qué tiene con las matemáticas? Todo. Esto es razonamiento. ¿Vale? Me dice... No, es que eres muy extremista. No, extremista es que tú no le pongas a tu hijo la vacuna y tu hijo se vaya a morir. Eso es extremista. Que las matemáticas llevan a razonamiento. Y que el avance en la ciencia lleva que ahora vivamos 80 años y no 25. Tiene que ver con esto. La diferencia entre esto y esto. Entonces, el que hace esto... Le va a poner a su hijo la vacuna y su hijo va a vivir. El que hace esto... Pues a lo mejor le dicen... Mira que la vacuna es mala para tu hijo y dice... Ah, pues no se la pongo. Ay, que se va a morir. Hostia, me han engañado. No, no te han engañado. Te llevan diciendo durante toda tu etapa educativa... Que tienes que razonar. ¿Vale? Venga. ¿Que no tiene nada que ver? Jue, que sí tiene que ver. Esto sería cuadrado del primero... Más cuadrado del segundo... Más el doble del primero por el segundo. Que sería... X cuadrado más 4 más 4X. Y aquí viene donde se equivoca todo el mundo. 2X más 3 al cuadrado es... Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo... Más el doble del primero por el segundo. 4X cuadrado... Más 9... Más 12X. ¿Qué es lo que no veáis de ahí? ¿Hay algo que no veáis de ahí? La gente se equivoca aquí. Bueno, que lo hace del tirón... Y en vez de poner... 2X al cuadrado, que es 4X al cuadrado... Voy a poner 2X cuadrado aquí. ¿Por qué? Por lo mismo por lo que unos padres... No le ponen la vacuna al niño... Está a punto de morirse. Porque ¿pa' qué voy a pensar? ¿Pa' qué voy a razones? 3X al cuadrado. Sería... 3X al cuadrado... Lo voy a poner el tirón... No X cuadrado. Más cuadrado del segundo... Menos el doble del primero del segundo. Esto hay que hacerlo mentalmente. 4X por 3X... 24X. Vuelvo a repetir. Stephen Curry... 1.000 tiros al día. Finalista de la NBA... Un MVP. Ya está. Es que no hay más. Todo lo demás... Que os cuenten de trucos y eso... Os están engañando... Igual que han engañado... Los padres de las vacunas. Y dicen... ¡Ah! ¡Pada de nada! ¡Que las vacunas son muy malas! Pues el que os diga que... No, es que estudian muy fácil... Hay unos trucos... Tú trabajando poco lo vas a conseguir... Que hay gente por ahí que os lo va a contar... Os lo cuente... Y dicen... No, eso no hay que estudiar... Eso... Hace 2 o 3 ya... De eso hay ya... En otros países hay... Hay... Gente... Padre, sobre todo... Muy preocupado por su hijo... Que están haciendo grupos... Para que no se manden tantas tareas a los niños... Pero, ¿vale? Muy bien... Que el niño sea feliz... Porque parece que hacer tarea y mejorar tu mente... No te hace feliz... ¿Vale? Las tareas son un engorro... Un infierno... Porque lo son para esos padres... Que son padres en general bastante vagos... Entonces... Que a mi hijo no le manden mucho... Porque si no le voy a tener que ayudar... Pero dicen... Es que en Finlandia no mandan tareas... Dicen... No, es que en Finlandia se quedan 2 horas después haciendo las tareas allí... ¿Vale? Nos dicen... No, es que no haya tareas... Es que se quedan 2 horas después haciendo... ¿Vale? Que no engañen a la gente... Practicar es lo único... No hay truco... No hay magia... No hay... Practicar... 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 En el gimnasio... ¿Qué hace la gente? ¿Es lo mismo? ¿Cuántas veces? 4 series de 20... 4 series de 10... 3 series de 8... Con más peso... No dice... No, te suben esta máquina... Que es lo que dicen algunos profesores... Te suben esta máquina... Estás 3 segundos... Y cuando te bajes ya estás cergado... Eso es lo que dice gente... En el sistema educativo... No, que no hace tanta tarea... Que los niños se estresan... Digo... No, no... Se estresa cuando el niño ve... Que se pone a hacer tarea... Y no sabe por qué no practica... Entonces es cuando empieza el estrés... Y entonces empieza la cosa a ir mal... Cuando el niño deja de practicar... Y ya estáis... Y ya estáis... Y ya estáis...